Nico hay que estar cubriéndolo, es un poco irresponsable. Pero lo bancamos. Siempre él nos trae alguna página para ver, de internet. Es muy interesante. Mostrales, mirá. Nos mostró una página web donde fusionás una foto tuya con la de tu pareja y aparece cómo sería tu bebé. Salíamos nosotros. Entonces la televidencia es como que... Sí, evidentemente había... Separarnos. Con mi nueva pareja ya lo probamos y funciona, porque me ve divino, nada que ver. Fivertel.